Dragones, acompáñenme en mi primer reto de comida. Que vean, aproximadamente más de un kilo y medio de sushi, se supone que es un kilo 600, tiene gran cantidad de ingredientes. Bienvenidos a Sokuzushi, el lugar donde se va a realizar este reto de comida. Nos vamos a enfrentar al kaiju, que tiene gran variedad de ingredientes, el topping es de pollo frito con una salsa sweet spicy. Tiene un costo de 500 pesos y vamos a comenzar. Ok, ¿cuánto crees que se coma el chaneque del medio reto? Yo creo que sí se lo va a acabar, sí se acaba el reto completo, no nada más el medio reto, yo creo que sí se lo va a acabar. ¿Le tienes fe? Le tengo fe al chaneque. Increíble. Muchas gracias. El día de hoy nos encontramos en Sokuzushi para realizar medio reto, porque la otra mitad se compartió con The Puddy Project. Para que vean, aproximadamente más de un kilo y medio de sushi, se supone que es un kilo 600, tiene gran cantidad de ingredientes, el reto se llama kaiju, lo encuentran en Sokuzushi, que está sobre la Cautemoc. Abren de miércoles a lunes de 2 a 10, si no me equivoco. Los miércoles hay 2x1 para que vengan. El resto se tiene que pedir con dos horas de anticipación para poderlo realizar. El ganador creo que se va a sacar cada dos semanas o al mes, y va a ser el que tenga el mejor tiempo, sobre todo que se acabe los 3,200 kilos de sushi. Por lo visto, los rollos sí están bastante grandes. O sea, aparentemente lo de una mano pequeña, porque tengo mano chica, así es. Pero, un kilo 600 de sushi es lo que nos vamos a comer el día de hoy, y ver si es posible que una persona lo haga en menos de 15 minutos. Ese es el reto, realizarlo en menos de 15 minutos, así que vamos a ver. Como diría el buen Stick, me he enfrentado a gran cantidad de retos de comida, pero el día de hoy estoy en Sokuzushi para comerme un kilo 600 de sushi, así que vamos a empezar. La gente se enloquece, editado, bacán. Si quieres, ya ponlo como en timeline. Inicié el reto con demasiada confianza, sinceramente, en mi mente yo estaba campeón. Yo sabía que lo podía lograr, que lo podía derrotar, que podía terminar ese kilo 600 de sushi que tenía en mi plato. Sin duda, yo creo que el elemento sorpresa, el elemento que me derrotó, fue yo mismo. En este punto donde yo ya tenía 4 sushi terminados, bueno 5, yo pensé que ya tenía más de 10 o 12 minutos. En ese punto, mi récord personal ya estaba tirado a la basura, yo pensé que ya había perdido, y en ese momento empecé a comer mucho más lento, y nadie me dijo cuánto tiempo me quedaba. Hasta este punto, yo pensé que había comido más lento de lo que yo esperaba, y finalmente me derroté, faltándome 100 gramos. Un chico de rostro se llama Mike, un buen amigo, y sinceramente estaba sorprendido con su reto anterior donde se comió un hot dog enorme. Hoy esperaba verlo igual en esas capacidades, pero se lo llevó mucho más tranquilo. Aunque disfrutó su reto, no lo pudo terminar, pero lo intentó. ¿Qué quieres después del reto, Mike? Tú, desaccionado, humillado, aportado, desechando a mi familia, a mis amigos, al costado, Mike. Te queremos, Mike, te queremos. No, 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 no. Te queremos, Mike, te queremos. En este momento pongo en duda tu reto anterior, Mike. Sí. Lo perdido, güey, es tu reto. Sí, sí, se lo inventó, yo creo. ¿Cuánto crees que se come el chaneque del medio rollo? Yo pienso que se lo va a acabar todo ¿Todo, todo? ¿En cuánto tiempo? Ay, yo que en 10 minutos ¡A la madre! Es que yo lo he visto comer, pues Esa es fe en el chaneque Sí ¿Cuánto crees que se come el chaneque del reto? Yo creo que se va a comer un cuarto nomás Un cuarto, estamos hablando de seis ¿Cuánto es un cuarto de seis? Es como tres rollos, tres bocados nomás ¿Tres rollos, tres bocados? Esa es la mitad ¿O de qué hablas? Pues de la mitad del reto que le tocó Ah, de la mitad del reto, no, se va a comer la mitad nomás ¿Tres rollos? Tres rollos ¿En cuánto tiempo se llena? En unos cuatro minutos Va Al chaneque le tocó un medio rollo ¿Cuánto crees que se coma? Se lo puede comer completo Se lo come entero Solamente tiene que ser constante Y no rendirse ¿En cuánto tiempo? Yo digo que aprovecho el tiempo Aún no hay retos Muchas gracias Muchas gracias